Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft en el cual vamos a intentar robar el banco Pero con mucho cuidado porque está custodiado por un montón de policías y por Sonic.exe y sus amigos Así que nada, tengo por aquí pues bastantes cositas preparadas puesto que como digo los enemigos son bastante chetos Están muy fuertes y vamos a pillar seguramente Así que nos equipamos y nos dirigimos al banco Es que soy un poco pobre, ¿sabes? Tengo una casa un poquito pobre Y claro, ya sabéis, ¿no? La ambición de después tener un poco más Así que nos iremos al banco a robarlo Venga, ya sabéis que yo intento no matar a la gente, pero claro Los policías se ponen violentos conmigo y tengo que matarlos Así que nada, salimos de la casa ¡Uy, un chocobo! ¿Tú no serás amigo de Gruñona, verdad? Tú eres macho, sí, porque las hembras tienen la corona de flores esa Bueno, algún día te presentaré a Gruñona, seguro que te cae bien Bueno, chicos, nos venimos por aquí y vamos camino hacia el banco Ehm... Uy, madre mía, así con la mano desnuda Ojo, espérate, la armadura está chulísima, ¿eh? ¡Ah, no salto más! Yo pensaba que con esta... Uy, supuestamente tenemos que saltar mucho Bueno, es igual Bueno, supuestamente es fuerte Es fuerte, ¿vale? Así que vamos a intentar entrar Poquito a poquito ¡Hombre, qué tal Carlos y Roberto! O Pablo, no sé cómo te llamabas Nada, oye Como cada día, ya sabéis Vengo aquí, ¿sabes? Saco un poco de dinero para comprar el pan y esas cosas Lo típico Vale, chicos, entramos aquí Buenos días, caballeros ¿Qué tal Rachel? Uy, estás hermosa, oye Cada día te veo más guapa Eh, por aquí otros señoritos Eh, pues haciendo sus gestiones ¡Alberto! ¡Hombre, qué tal compañero! Escúchame, voy a robar el banco ¿Vale? Yo te aviso cada día, pero bueno ¡Hola mía! ¿Vas a robar el banco? Dame algo, ¿no, majete? Bueno Pero tío, no lo digas tan alto Que te está mirando el policía No haga nada, señora gente Ni caso No le haga ni caso Que está aquí de bromeo Ya sabe usted Cago la leche, Alberto De verdad, ¿eh? Es que cómo se te ocurre Pues nada, chicos Vamos a atravesar Y vamos a robar el banco He cogido, como ya sabéis Pues tengo manzanas Y tengo un anillo De sangre Que me lo pondré Eh, digamos como que me da Me aumenta bastante la vida Y la resistencia y demás Para enfrentarme a Sonic.exe Y a sus amigos Así que nada Vamos a avanzar Entramos Y la liamos parda Vale, chicos ¡Vamos para adentro! ¡Ojo a las sirenas! ¡Vamos! ¡Uy, sí que estoy muy fuerte! Hoy tengo una espada muy fuerte Os reviento Vale, vale, tranquilos, tranquilos Vale, ok, chicos Vamos bien, vamos bien De momento Al suelo he dicho todo el mundo ¡Eh! Al suelo Es que no entendéis la palabra al suelo ¿Tú qué? Bueno, es igual Ahí sentados estás muy bien Así me gusta Señora gente Usted vivirá Sus amigos no A ver Eh, tranquilos, tranquilos Es que me obligáis a mataros Mira, si te vas al suelo no te mato No, ya está Nada, oye ¿Queréis morir? Pues me lo pedís Y no pasa nada Yo os mato Con mucho dolor, eh Pero vamos Es lo que hay Vale, che, al suelo Al suelo Vale, ese chico sabe lo que se hace Al suelo todo el mundo Che, ¿dónde vas? Fiera Es que pensaba que me iba a atacar ¿Vosotros también? Pues también es para vosotros Al suelo Así me gusta Pero puedes No hace falta que te metas Dentro de la pared Ahí estamos Vale, tranquilo Hombre, tranquilo Yo no te hago nada Si te quedas tranquilo Yo estoy tranquilo Señorita, ¿qué tal está usted? A ver, esto es un robo No tiene por qué morir más gente ¿Vale? Yo entro Me llevo el dinerito Y me voy a mi casita Bueno, o a alguna isla lujosa Vale, chicos Por cierto Eh ¿Dónde está Roberto Puños Duros? A todo esto Es que Roberto Puños Duros Tendría que darme La llave necesaria Para poder Ojo, aquí en policía Bueno Si te quedas ahí Pues te quedas ahí Oye, yo no te mato Tú no me matas Esto es así ¡Ech! Tranquilo Usted es el dueño, ¿no? Vamos ¿Usted es el dueño en el banco? Dígame cómo entro A la caja fuerte A la sala secreta Vamos No me venga a matarle, ¿eh? No quiero tener que matarle Mira, ala Aquí sentadito Con las vistas al pueblo De verdad Estos banqueros Chorizo Me voy a robar Y le digo chorizo, ¿sabes? Bueno, en fin Eh ¿No me lo quiere decir? Pues no se preocupe Intentaré encontrar Una zona Por la cual acceder A la cámara secreta Porque es que no tengo llaves Para acceder Por cierto ¿Y esto? ¡Uy, uy, uy! ¡Ostras! Regeneración ¿What? ¿Por qué tengo todo eso? ¿Y soy nocturna? ¿Por qué se me ha puesto todo esto? No entiendo Bueno, en fin ¡Uy, uy, 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 va! Un pasillo secreto, chicos Bueno, bueno, bueno Estaba la puerta ahí escondida ¿Sabes? Mucho cuidado Que nos puede atacar algún enemigo Y no queremos eso Vale Debería haber cerrado Espérate, espérate Vamos a cerrar la puerta Para que no vean Que nos hemos metido por aquí Porque es que si no Nos van a seguir Vale ¿He recibido? ¿Por qué me pone Que he recibido cosas? No entiendo ¿Por qué me pone? ¿Por qué me pone eso? Si le di a... ¡Ostras! Vale, eso ha sido Cosa de la espada Acabo de liar Porque he roto todo el suelo Y ahora Y ahora como le eches Ahora como suba Vale Creo que por aquí Podré subir, ¿verdad? ¿Puedo saltar? Ah, sí, salto mucho Espérate Vale Coloca un bloque No puedo colocar un bloque No paso, ¿eh? No paso No es broma O sea, no paso Vale Ahora, ahora, ahora Ok, ok, chicos Vale Estamos Uh, estamos en la zona de De los circuitos De la... Prisión Lol ¿Y esto dónde lleva? Vamos a ver Hmm Esto se puede Es que no quiero darle click derecho Con la espada Bueno, le doy si la espada Tiene que haber por aquí Una forma de... De poder subir Vale Mucho cuidado Aquí hay un hueco ¡Míralo! Vale, chicos Aquí hay una trampilla Mucho cuidado Es que tengo de todo Es que... En verdad no sé Vale Abrimos la trampilla Ojo, me he quedado aquí pillado ¡Hola! ¡Hombre! ¡Hola, compañero! ¡Guardia! Eh, tranquilo ¡Ostras! De unas... ¡Qué fuerte estoy! ¡Joder! ¡Macho, de un espadazo Lo he matado Increíble ¿Qué nos cuenta este libro? Contra... ¡Uh! La contraseña de la caja fuerte La tenemos, chicos 1, 2, 3, 4 Contraseña sencilla Donde las haya Nos tomamos el anillo de fuerza Cuidado, cuidado ¡Uy, Dios mío! Voy demasiado rápido Espérate que me estoy mareando Vale, chicos Lo siento de verdad Si voy muy rápido Pero es que en... No sé Con el anillo Tengo como que... Ultra velocidad ¡Ahí está otro muerto! ¿Cuántos me quedan? Vale, solo me queda Sonic ¡Ojo! ¡No, no! Me queda Amy también Amy.exe... Vale, mucho cuidado Mucho cuidado Tranquilo Te reviento Vale ¡Uh, sí señor! Bueno, bueno, bueno ¡Qué fuerte estoy! ¡Amy! Muerta tú también Amy parecía buena gente Pero no lo es Tiene el corazón oscuro Vale, chicos Mucho cuidado La lava Vale ¡Uh, qué bien! Hemos llegado al cofre secreto Chicos Vamos a dejar todo esto por aquí ¡Uy, mira! Hemos recogido sangre ¡Uy, qué asco! Sangre, ¿sabes? Yo para qué quiero eso Vale Y vamos a abrir el cofre Ya hemos... Le hemos visto la contraseña Que era 1, 2, 3 y 4 Así que vamos a ver ¡Uy, un libro! A ver qué nos dice el libro Cofre secreto Ehm... Sección 2 Cofre número 23 Contraseña 5722 Hmm Am... Vale Sección 2 Cofre número 23 Vamos a ver Sección 2 Cofre... Vale, esto es la sección 1 Sección 2 Ok ¿Y cuál es el cofre número 23, crack? Vale Suponiendo que va de izquierda a derecha La numeración A ver Hay 3 6 8 8 8 cofres por fila 8 cofres por fila Entonces son 8 16 24 Vale Vale, el cofre 23 Debería ser este Si es que la numeración va de izquierda a derecha Y la contraseña ponía 5722 Vale 5722 Vaya Pues al igual no ¿Por qué no me hace caso? 5722 No entiendo No se abre ¿Qué es esto? ¡Oh! Espérate que estoy viendo algo aquí detrás Míralo Por eso secreto Lo tienen escondido detrás del cofre número 23 Era una trampa Vale, chicos Ahí veo algo, ¿eh? Eso es un cofre Vale Vamos a ver ¡Oh! ¡Sí, señor! Aquí lo tenemos todo, chicos ¡Tú! ¡Mira cuánto dinero! ¡Mira cuántas joyas! ¡Sí, señor! Vale ¡Uy! Un pendrive Esto tendrá información secreta de... Del banco Con esto los puedo chantajear Chantajear para que me den más dinero Vale Vamos a quitarnos esto La sangre que no me gusta nada Y la piedra Y nos llevamos todo el dinero, chicos Vale Estupendísimo Pues hemos conseguido robar Todo el dinero oculto que tenían aquí, ¿sabes? Todo lo demás es como señuelos Y todo estaba ahí oculto, chaval Vale, chicos Pues hecho esto Tendremos que huir Así que... Espérate Vámonos de aquí Ok Madre mía, las sirenas Vale, podemos salir por la puerta ahora Porque ahora ya no necesitamos la llave Así que salimos por aquí, chicos La verdad que un robo La mar de... Factible Muy sencillo, chicos Todo el mundo quieto, ¿vale? Tengo el dinero Lo siento mucho Me lo llevo, ¿vale? Ya, yo qué sé En otra vida nos veremos ¡Hala! Tranquilo, fiel Hace macho de noche Cuidado, chicos ¡Alberto! Alberto, compañero Me ha dicho que te diera algo, ¿no? Venga, va Va Porque soy buena gente Toma Y una manzana cheta Que tú siempre estás en peligro, tío Vale, chicos Todo el mundo quieto, ¿eh? Me voy a llevar el dinero No os preocupéis Vale No, no No creo que se preocupen mucho Vale, tranquilo Vale, chicos Nos llevamos el dinero ¡Uh, qué bien! Cuidado Que hay zombies ¿Dónde vas, fiera? A quitarme el dinero, ¿verdad? Lo llevas tú, claro ¡Hala, venga! Nos vamos a casita, chicos Con todo el dinero robado Mucho cuidado Matamos a esta gente Y nos metemos en... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que me ataca! ¡Holo, holo, holo! ¿Habéis visto un loco ese con motosierra? Venía un loco con motosierra detrás mío ¿Qué me estás contando? Te reviento ¿Dónde está? El de la motosierra Espérate, espérate Que esto no va a quedar así ¿Y el tonto de la motosierra? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Tú qué quieres? ¡Míralo, míralo! ¡Oh! Cuidado, cuidado ¡Madre mía, qué loco está, ¿no? ¡Ojo! Espérate Que ya que estamos, limpiamos la zona Bueno, chicos Pues nada, oye La verdad que el robo ha salido estupendísimo Hemos conseguido todo el dinero Y yo creo que ya podemos Incluso ¡Hemos dormido! El robo ha salido increíble Así que nada, chicos Espero que os haya encantado Un like Ya sabéis que se agradece muchísimo Me quedo con todo el dinero Y me voy a ir Lo que sé, a una isla bonita Así que nada Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Chao, chao! ¡Uy! Dinero Toma dinero Para ti Cómprate algo ¡Suscríbete al canal!